¿Cuándo se enteró de la elección del Papa Benedicto de renunciar? El Papa Benedicto me lo contó cuando estuvimos en Castelgandolfo a finales de septiembre de 2012, tan pocos meses antes del anuncio. ¿Cómo reaccionó? Mi reacción inmediata fue decirle, Santo Padre, esto no es posible, es imposible. ¿Le dijiste que no era posible? Sí, le dije, así como le estoy hablando a usted, le dije, Santo Padre, esto no es posible, debemos y podemos pensar en reducir la carga de los asuntos que atender y tal y tal, pero que se vaya, renunciar, es imposible. Hablé y me dejó hablar un rato y luego me dijo, ¿Te puedes imaginar que he pensado mucho sobre esto? He reflexionado, he rezado, he luchado, y ahora les estoy comunicando que se ha tomado una decisión. No está en discusión, no es una cuestión disputanda o asunto a discutir, pero está decidida. Les digo ahora, pero no, no tengo que decírselo a nadie. Él me dijo una vez, hice tantos años como Papa, como Juan Pablo II cuando se enfermó. No puedo y no quiero copiarlo, porque ese no soy yo. Tengo que conducir mi propia vida, con mis elecciones, con mi fuerza, y no compararla con algo que al final no funciona. Y por eso hizo esta elección. Esta elección para mí requiere no solo valor, mucho, mucho valor, sino también humildad. Mucha, mucha, mucha humildad. De lo contrario, no hubiera sido posible y no será posible. Esta elección, según mí, requiere no solo corrazo. Entonces, ¿quién crea que un Papao tranquilo se ha equivocado de profesión? No es posible. Tal vez, ¿no imaginaste que habría una pelea interna del Vaticano con escándalos sexuales, morales y económicos? La palabra escándalo es ciertamente un poco fuerte, pero es cierto que durante el pontificado hubo muchos problemas, como dijiste, internos con los Batilix y con el Instituto para las Obras de Religión, el Banco del Vaticano. Esta no fue la primera vez ni la última durante el papado de Benedicto XVI, pero es obvio, como diría el Papa Francisco, el diablo no duerme. Claramente siempre trataría de golpear donde más duele. El maligno o el diablo no duerme. Es claro, es cierto que...